Y tras este fuerte temblor que se registró ayer en horas de la tarde y la noche, pues precisamente muchos ciudadanos empezaron a enviar reportes al 1, 2, 3, mostrando algunas fachadas bastante deterioradas. Nosotros estuvimos acompañando a los funcionarios de El IDIGER a inspeccionar algunos lugares en donde posiblemente habían afectaciones. Tras el pánico que se registró en Bogotá por el fuerte temblor ayer al mediodía, los ciudadanos preocupados por algunas estructuras que posiblemente tenían grietas llamaron a los organismos de socorro a través de la línea de emergencias 1, 2, 3. Por tal motivo, los funcionarios de El IDIGER se dispusieron a visitar algunos lugares para revisar los predios que tuvieran alguna afectación. Nosotros como entidad hacemos una valoración de las condiciones actuales de riesgo, infraestructura pública, infraestructura privada. Básicamente la comunidad, cualquier persona puede hacer un llamado, hacer un reporte a la línea de emergencia 1, 2, 3. Desde nuestra entidad recibimos la solicitud por parte del Cuerpo de Bomberos y hacemos la revisión para identificarse las condiciones de riesgo que pongan la integridad de las personas al interior o en la zona externa. El equipo noctámbulo los acompañó en su recorrido nocturno y uno de los puntos fue en la calle 100 con carrera novena, en donde se realizó una inspección a las torres. Karen nos cuenta que se pudo evidenciar. Karen, bueno, hablamos un poco, ¿qué se ve en esta estructura del edificio? Bueno, Karen, como yo te comentaba, esto hace parte de la estructura de la torre central. En este caso, toda esta parte exterior es un recubrimiento. Esto básicamente lo que hace es como recubrir la columna y la columna es toda esta parte, es como una columna tipo pantalla. Básicamente no se observa ningún tipo de daño, ningún tipo de grieta ni desprendimiento como se puede observar. Desde esta parte también interior tampoco se observa ninguna fisura o grieta que nos pueda indicar alguna condición de daño en la columna. Karen manifestó que desde que se presentó el sismo empezaron a trabajar para verificar los lugares en donde posiblemente se podría visibilizar alguna afectación. Nosotros el día de hoy hemos revisado las diferentes localidades que conforman nuestra ciudad. Ahorita nos disponemos a visitar un punto en el cual la comunidad reportó unas afectaciones en una estructura para conocer, vamos a identificar las condiciones de riesgo. Y el punto está ubicado en el barrio Victoria Norte de la localidad de Suba en donde los residentes de un edificio bastante preocupados pudieron evidenciar que la fachada se desprendió generando pánico en la comunidad. Como les comentábamos, el día de hoy a los residentes del inmueble no tiene que generarse ningún pánico. Esta fachaleta no hace parte de un elemento estructural, es un elemento no estructural, no tiene ningún tipo de afectación. La estructura principal de la torre se hizo unas recomendaciones en pro de salvaguardar la vida en cuanto a hacer el retiro y un aislamiento preventivo de esa zona para evitar que las transeúntes circulen por ese sector. Algunos vecinos preguntaron a los organismos de socorro sobre cadenas falsas que quieren generar pánico en la población. Karen da esta recomendación. Lo principal es que no se dejen alarmar por estas noticias falsas. Tengan en cuenta que nadie puede predecir un sismo, ni hoy ni mañana, es algo probabilístico. Y lo segundo es que se preparen y actúen frente a un evento sísmico. Los funcionarios de Lidiger están atentos las 24 horas del día atendiendo el llamado de la comunidad por si se presenta alguna eventualidad.